Este libro es espectacular, Romper la barrera del no. Fíjate cómo utilizamos la empatía. Escucha esto, escucha esto, te va fantástico. La mayoría de nosotros aborda el combate verbal de una forma que hace improbable que persuadamos a nadie de nada. Porque lo único que conocemos y que nos preocupa son nuestros propios objetivos y nuestra perspectiva. Pero los mejores oficiales están sintonizados con la otra parte, su público. Saben que si empatizan, escuchaste, saben que si empatizan pueden moderar a su audiencia por el modo en que la abordan y se acercan a ella. Escuchaste, hay que empatizar, hay que comprender para ser comprendido. Un libro excelente, Romper la barrera del no. El 90%, me escuchaste bien, el 90% del éxito en una negociación va a estar en tu preparación. Me escuchaste bien, los teóricos acá en la universidad del MIT, Harvard, en la universidad de Boston, todas las universidades te muestran que el 90% de la posibilidad del éxito se está dando en tu preparación. La pregunta es, ¿qué haces para prepararte? ¿Te estás preparando? ¿Cómo te preparas al negocio? Que ya te muestre algo. Pero antes de mostrarte esto, quiero comentar, te voy a mostrar a dónde puedes obtener esta hoja. Esta hoja es para prepararte. Pero te quiero mostrar una cosa. ¿Qué es lo que la gente, estos expertos, nos hablan tanto de que tenemos que hacer, que tenemos que prepararnos? A veces uno se da cuenta que la clave de prepararnos es hacerme una pregunta. No estas 10 preguntas, primero quiero que te hagas una pregunta. Una pregunta clave, clave. ¿Sabes cuál es? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? Tengo que buscar esa noción de sorpresa. Algo que me está ceguando aquí casi siempre proviene de que no sabemos lo que no sabemos. Pero tengo que preguntármelo y tengo que investigar por eso. Tengo que investigar. El buen negociador, lo dijo Sevinio, profesor de la Universidad de Harvard y Max, que lo que dicen, el buen negociador es la persona que explora, que busca, que investiga. Entonces, yo te digo, te estás preparando. Estas 10 preguntas, estas 10 preguntas son fundamentales. Estas 10 preguntas te ayudan a justamente lograr una muy buena preparación. ¿Por qué? No, o quieres lograr la parte económica, o quieres lograr. Porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos que todo es número, o que todo es relación. Y no es así. No es así. Tenemos que verlo, tenemos que analizarlo. El segundo punto, ¿por qué quiero lograr eso? O ¿por qué eso es importante para mí? Si yo me cuestiono antes de ir a la negociación, es cuando me voy a contestar la verdad. Entonces, pregúntate, descubrí qué es lo mejor. No llegues a esa sorpresa. ¿Por qué es importante para vos? ¿Por qué? Busca eso. Tenemos que comenzar y encontrar esa realidad. Si yo sé mi punto de partida, yo sé hacia dónde puedo ir. Y, pues fíjate, si yo quiero manejar de acá a California, ¿cuánto tengo que ver? ¿Me hace falta ver todo el camino? No. ¿Qué me hace falta ver? ¿100 metros? ¿200 metros? ¿Dónde esté la luz? ¿Dónde esté la luz del auto? Bueno, lo mismo nos pasa acá. Yo tengo que empezar de a poco. Y tengo que empezar a ver, tengo que empezar a construir qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Empeza acá. Si se empieza de a poco, son esos 100 metros, 200 metros. Y eso te va a llevar a lograr el éxito. Entonces, la pregunta 3 y la 4 son muy importantes. Son, ¿cómo quiero lograr mis objetivos principales? ¿No? Los míos, los de ellos. Y cuáles yo creo que son los objetivos secundarios de ellos y los míos. Entonces, hacemos un análisis más en detalle y te pongo un lugar para que lo escribas acá. ¿Por qué? Porque el no prepararte es la clave para prepararte para fallar, para prepararte para hacer las cosas mal. Entonces, cuando yo analizo, mis objetivos principales son estos, los de ellos. ¿Cuáles son los secundarios? Bueno, no estoy en un tango de esto. ¿Y cuáles pueden ser los secundarios de ellos? Ellos quieren hacer esto. Bueno, entonces, yo empiezo a tener, empiezo a tener claves. Tengo que tener palabras. Tengo, empiezo a entender esto. Y esto me va a ayudar a que, a saber lo que voy a dar. No vayas nunca a una negociación sin saber lo que querés, pero tampoco sin saber lo que vas a dar. Porque es un gran error de la gente que no sabe lo que va a dar, no sabe lo que va a conceder. Porque cuando llega el momento de que el otro te pide, te trabas, te trabas y te crees que no te va a dar. Y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, acórdate, esto es fundamental. Tenerlo claro. Yo sé que puedo dar, que no, que lo que él quiere. Entonces, vos fíjate, uno de los grandes secretos que vas a tener acá es que una vez que vos te des cuenta de cuáles pueden ser los objetivos de ellos, los primarios y los secundarios, ¿qué va a ser lo primero que vas a dar a hacer concesiones? Decís, che, ¿quieres tal cosa? Lo tenés acá. O sea, ¿te interesa a ustedes? ¿Les interesa eso? Porque nosotros estábamos pensando con un cómodo precio, con un cómodo esto. O sea, yo ya empiezo a ponerle precio a lo que él quiere. Porque empieza el regateo, empieza ese trabajo que va a llegar. Entonces, escuchá la pregunta número 5, vale oro. ¿Cuáles son los puntos que debo lograr y los que quiero lograr? Hago esa diferencia. Mucha gente no sabe lo que quiere, ¿no? O mucha gente no sabe lo que debe lograr, pero sabe lo que quiere. Y muchas veces le dicen todo lo que quiero, pero no sabe lo que quiere. Entonces, esa confusión hay que poner bien claro. Yo quiero lograr esto porque me parece importantísimo todo, pero primero quiero, tengo, debo hacer esto. Si no hago esto, no pasa tal cosa. Entonces, ahí es donde yo quiero discutir conmigo mismo, con mi equipo, entenderme a mí mismo y eso me va a ayudar a lograr mejores resultados. No te olvides, uno de los grandes errores de la gente es ir a una negociación, ¿a qué? ¿A qué? A pensar en los resultados. Y eso es uno de los grandes errores. Vamos a la negociación a pensar en el proceso. Busca este libro, Nunca temas negociar. Este libro está en Amazon. Búscalo. Acá tenés las mejores, el mejor proceso para negociar. Nunca temas negociar. Y acá adentro tenés un curso. Un curso para toda la otra gente. Toda la gente que nos sigue y toda la gente es espectacular. Y eso te va a ayudar ¿a qué? A simplemente tener tu proceso y podés manejar, podés mejorar, podés estar focalizado en cuáles son los distintos puntos, qué viene primero, qué viene después. Y eso te deja la ansiedad tranquila. No te olvides, nunca temas negociar. Pablo Linswine está en Amazon. Vamos al punto número 6. Identifica posibles alternativas a seguir si no lográs el acuerdo. Esto viene de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard habla del BATNA. Best Alternative to Negotiate the Element. Acá te pongo en un capítulo, te lo pongo, te lo explico. ¿Por qué? Porque eso da poder. Yo quiero que tengas poder en una negociación. Entonces, si vos estudiás el BATNA, si vos estudiás eso, empezás a entender, ah, claro, si yo quiero tener poder en esto, veo qué alternativas tienen los otros. Y hay más videos acá. Suscríbete en más videos donde yo te explico cuáles son esas estrategias para tener más poder, para disminuir el poder del otro, cómo podemos hacer para sabotear el poder del otro. Todo eso está acá. Hay más videos. Es importantísimo que lo veas. No sé si lo vas a hacer, no sé si lo vas a poner en práctica, pero por lo menos conoce. ¿Por qué? Pero no quiero que te lo hagan a vos. Si te lo hacen a vos y lo único que tenías que hacer es ver un video acá y perdés miles y miles de dólares, entonces, estaría muy enojado con vos. Vamos al punto número 7. Y baja esta hoja. Está acá abajo. Está en la descripción. Busca hoja de preparación de preguntas. La descripción. Yo tengo que negociar con y poner el nombre de una persona para resolver y poner los dos problemas que tenés. ¿Por qué? Yo quiero que vos te des cuenta que vos vas a negociar con una persona para resolver el problema. No vas a negociar con el problema. No vas a ir directamente. Está negociando con la persona. Entonces, sí, suave con la persona y duro con el problema. Yo te puedo decir, mira, vamos a ser muy duro con el problema, con esto, con esto, con estas limitaciones, con esto, con lo otro. Queremos ver cuál es la mejor sinergia que podemos conseguir entre vos y yo. Pero, por favor, si en algún momento yo te falto el respeto, si en algún momento levanto la voz, si en algún momento quiero que sepas que no lo he hecho de una mala persona, sino que la pasión que tengo, las emociones, esto, lo otro. Yo te pido mil disculpas si me llegó. Entonces, yo limpio eso porque yo sé que estoy negociando para resolver un problema, no para destruir a una persona. Entonces, lo tenemos claro, lo pienso y lo trabajamos. Y esa va a ser la mejor forma de lograr un acuerdo. Acordate, la preparación es clave. Es clave. No podemos fallar. Tengo que estar... Si yo me preparo y nunca mientas, si yo me preparo, no miento. No me hace falta inventar cosas. Y eso es lo que te da esto, la preparación. Porque si tenés fama de mentiroso, vas muerto. Cinco. ¿Qué relación quiero tener en el futuro con mi contraparte y por qué? ¿No? Mi contraparte, yo qué le digo en mi libro. Es el héroe. La persona más importante es la contraparte porque tengo que satisfacer las necesidades de él para lograr las mías, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué es? ¿Qué es la relación al futuro? ¿Cómo la veo? ¿Yo me veo amigo de él? No. ¿Me veo qué voy a hacer? Es mi cliente. Voy a seguir haciendo negocios. Voy a seguir haciendo transacciones. Yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tengo que ser más empático, que tengo que cuidar mucho esa parte. No puedo ser muy asertivo y ser muy frío, muy calculador y que lo ausente. Por eso mismo tengo que tener cuidado con eso. La pregunta número 10, punto 10, es ¿qué obstáculos voy a tener que superar? ¿Y cómo pienso que lo voy a superar? Entonces, empiezo a pensar ¿cuáles son esos obstáculos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y yo me estoy dando cuenta, empiezo a preparar mi... este... esos obstáculos. Porque yo estoy resolviendo problemas y si yo puedo ver esos obstáculos, si puedo, puedo abrir el paraguas, puedo, este... analizarlo, puedo discutirlo, puedo decir, puedo hablar, che, tenemos un obstáculo que el abogado nuestro es el mismo, tenemos el mismo abogado, tenemos un obstáculo que... Entonces, puedo, puedo limpiar eso si hay algún temita en el cual no puedo avanzar. Siempre esto, esta es la mejor forma de negociar y te aconsejo que te suscribas porque mira, tenemos un montón de libros, están saliendo todos estos, todos estos videos. Yo no sé si has visto este libro, tenemos, no sé cuántos videos de este libro, está bárbaro, este, vive acá en Washington DC, no está en LA ahora, Chris Boss, este, su empresa está acá, pero todos estos libros, toda esta información la vas a conseguir acá en este canal y todos los martes estamos, hacemos un masterclass, todos los martes a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, acá en vivo, tenés un masterclass. Así que te recomiendo, suscríbete porque si quieres ser líder, si quieres tener mejores relaciones, lo mejor es que construyas y que trabajes en cómo te relacionas, en cómo negocias, en cómo influencias, en cómo persuadís y en cómo negocias. Vamos ya a ver otro video. ¡Vamos ya a ver otro video!